En el municipio de Sonzón se ha venido incrementando considerablemente el número de vehículos abandonados en los patios. Es así como en varios parqueaderos del municipio permanece un gran número de motocicletas, las cuales han sido inmovilizadas por la Inspección de Tránsito Municipal. Se tiene un inventario de aproximadamente 60 vehículos tipo motocicleta, que a la fecha nos vienen presentando gran preocupación e inconvenientes con los propietarios de los parqueaderos. Toda vez que superan el año de estar inmovilizados, los poseedores y propietarios no hacen presencia en el organismo de tránsito para subsanar la causal que dio origen a esta inmovilización. Con ocasión entonces a la Ley 17.30 de 2014, que nos faculta entonces a los organismos de tránsito a iniciar el trámite administrativo de declarar estos vehículos en situación de abandono. ¿Qué significa esto? Aquellos vehículos que llevan más de un año de estar inmovilizados en los parqueaderos y patios autorizados por el organismo de tránsito, será requerido entonces el último propietario que aparece registrado en el sistema de información RUN para efectos de que se haga presencia, subsane la causal y pueda retirar su vehículo. Toda vez que no nos interesa como organismo de tránsito tener un cúmulo considerable de automotores, porque esto se genera un gran detrimento tanto para nosotros como para aquellos parqueaderos que tienen que soportar o tener a la fecha este gran número de vehículos. Máximo cuando se tiene conocimiento de que los municipios son sus parqueaderos, no tienen una amplia capacidad para albergar este tipo de automotores. Es por ello que la inspectora de tránsito municipal hace un llamado a los propietarios de estos vehículos para que se acerquen a este organismo, con el fin de darle solución a dicha situación. De no hacerlo, entonces el organismo de tránsito dará inicio a los respectivos procedimientos administrativos consistentes estos en notificar previamente al último propietario que aparece en el sistema de información RUN y otorgar el tiempo prudencial que nos otorga la ley. En caso de no comparecer, estos vehículos serán declarados en situación de abandono, situación que genera entonces entrarse a subasta pública y en casos ya muy extremos, porque tenemos vehículos en muy mal estado a iniciarse en procesos de chatarrización. A esta situación se suman los vehículos que se encuentran abandonados en plena vida pública. Esto viene presentando focos de contaminación, problemas de seguridad, entonces el llamado es ese, los mismos poseedores y propietarios que tienen sus vehículos abandonados, en mal estado, varados o en proceso de reparación al frente de sus talleres y locales comerciales, favor retirarlos porque ya nos veremos entonces en la obligación desde el organismo de tránsito realizar el proceso de contratación de una grúa, retirar todos estos vehículos e iniciar también el procedimiento de situación de abandono. Es importante aclarar que el proceso de subasta no se podrá efectuar si los vehículos están afectados por embargos, medidas cautelares o que sean objeto de depósito provisional en procesos penales. Gracias por ver el video.